¿Qué estás haciendo aquí? Piedad, estaba conociendo a tu hija. Está hermosa. Creo que no, 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 me entendiste. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estaba entendido. Vine porque quería conocer a la hija de Rodrigo. Pero no tienes por qué. ¿Perdón? Sí, a ver. Este es un momento muy importante para mí. Y la verdad quisiera compartirlo solamente con la gente que más quiero. Piedad, yo no vine a visitarte. Solamente quería conocer a Sofía. Creo que no, no me estás entendiendo bien. El que tú estés con Rodrigo no tiene nada que ver con mi hija. Yo no sé qué quieres decir con eso, Piedad. Aunque te hayas quedado con Rodrigo, mi hija no está incluida. Yo no estaba pensando en eso. Pero es la hija del hombre que yo quiero y se supone que la voy a ver siempre. Espero que no te hagas ilusiones. Porque la verdad no pienso que compartas mucho con ella.